Muy buenas tardes Espero estén muy bien Vamos con el capítulo número 82 Toda la tropa del duque Raya Su excelencia Estamos a mediodía aproximadamente Para llegar al pueblo Atacaremos inmediatamente O nos reorganizaremos por un día más Bueno Prefiero descansar en las camas del castillo esta noche Lo haremos al otro día Sin embargo estoy seguro de que las camas del pueblo fronterizo No serían tan cómodas como las de la mortaleza Ya, ya, ya Es cierto Como un lugar en mal estado Como el pueblo fronterizo Podría defenderse contra nuestro ejército Nuestras tropas ya han estado viajando por un día entero Todos están sumamente cansados No sería inapropiado atacar inmediatamente Y bien lleguemos Además, ese príncipe sobrevivió pacíficamente a los meses de los demonios Con solo unos pocos dineros Creo que no estaría de más En ser al menos un poco cautelosos ¿No creen? Todavía no estás familiarizado con las bestias demoniacas Viejo amigo Solo son peligrosos en la naturaleza Pero detrás de una muralla No son más que un buen puñado de bestias estúpidas No creo Son muy inteligentes Ni siquiera pudieron romper la muralla de la mala ciudad del príncipe No creo que haya nada que temer Exactamente Además, recibí noticias del norte Y dicen que Hermes fue atacado por un gran número de híbridos demoníacos Y que casi fueron derrotados Parece ser que el pueblo fronterizo solo fue golpeado por unas pocas bestias Y encima con el enfrentamiento del segundo príncipe y la tercera princesa Estoy seguro que ocasionó muchas bajas en ambos bandos Y la destrucción de Eagle City Y esa guerra sí está fuerte Como resultado, el ejército de la capital ha disminuido su poderío en este momento Es una excelente oportunidad para capturar el territorio oeste del reino e independizarlo Y yo, Osmond Ryan, me convertiré en el rey de este nuevo reino Envía mensajeros para informar al príncipe de su opción de rendirse Si está de acuerdo, lo trataré conforme a su estatus de noble Y lo enviaré de regreso a la capital Padre, no, duque, parece que el príncipe ya ha desplegado sus tropas Están empuñando armas y no parece muy amigable que digamos Oh, voy a ver Oh, sí, veo a unos cuantos soldados Qué absurdo, no se rompería fácilmente una formación defensiva tan delgada como esa Aunque esos palos tienen un aspecto algo diabólico Oh, jaja, ¿qué es eso? Ham, ante una abrumadora oposición, una simple brujería no tendría ninguna posibilidad ¡Ataquen! ¡Ataquen, muchachos! El ejército les dice Bueno, Ryan levantó la mano y dicen ¡Ataquen! Ah, pero bueno, tiene bastantes soldados ¡Ay, no, Dios mío! Ah Están temblando, tienen miedo Reacciona, Banner, no te asustes Ah, se golpeó Cachetada Banner, las tropas de la fortaleza de Lockson están avanzando ¿Crees que podemos ganar? Por supuesto, por supuesto que podemos Ya hemos ganado contra las bestias demoníacas Ellos no son más fuertes que las bestias con las que luchamos durante los meses de los demonios Pero no hemos luchado contra un ejército como ese Mira, casi cubren todo el horizonte ¡Ah! Tenemos a su Alteza con nosotros Si le dijeras a alguien que derrotaremos a las bestias demoníacas hace dos meses Nadie te creería Sin embargo, su Alteza nos ayudó a lograr eso Así que definitivamente podemos ganar Si, estaremos bien mientras su Alteza esté con nosotros Si, así es, debemos de creer en el Príncipe ¡Ah! No hay nada de qué temer, los venceremos Sí, 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 grito de guerra Por eso no debemos decepcionar a su Alteza Ah, muchachos Este es mi ejército Un ejército construido con base de poder de las bufas Puede parecer un poco deslucido en este momento Pero este es el primer paso de mi revolución El primer paso para cambiar este mundo Es por eso que debemos de ganar Ganaremos esta batalla ¡Oh! 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 Alteza ¿En qué tanto piensa? Mire, al ejército del Duque Ryan Ya entró en el rango de fuego Odear, ondear, ondear ¡Oh! Esa es la señal Es cierto, no es momento para perderme en mis pensamientos ¡Ataque en fuego! Mechita Encender mechita ¡Bum! ¡Kabum! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Bum! ¿Qué demonios fue eso? ¿Acaso el príncipe está usando truenos? Mantengan la calma No entren en pánico Esto es simplemente una táctica para asustarnos A pesar de que emiten sonidos aterradores No nos han causado algún daño Caballería a la carga Nuestros rivales Solo son una quinta parte de nuestros números Ante un poder abrumador como la nuestra Será cuestión de tiempo para que se rindan Un cañón Bola de cañón ¡Bum! ¡Kabum! Destrucción Caos 83 ¡Kabum! ¡Oh! ¡Ayuda! Mientras sigamos avanzando Y rompamos su débil defensa La victoria será nuestra ¡Ja, ja, ja! ¡Banner! ¡Los caballeros se están acercando! ¡Prepárense! ¡Recarguen rápido! ¡Cañones listos! ¡Te tengo con mi lanza! ¡Ya! ¡Wash! ¡Bum! ¡Disparar! ¡No alcanzó! ¡Se salvó! ¡Ese sí! ¡Ese sí murió de una! Por el caballo ¿Cómo? ¿Cómo puede ser eso posible? Todos somos francotiradores Cada bala elimina a un enemigo ¡Te tenemos con los rifles de Winchester! ¡Kabum! ¡Papapapán! ¡Fue madre! ¡Los acribillaron a todos! ¡Ay! ¡Corran! ¡No tengo idea de qué tipo de arte demoníaca Se está usando el príncipe Pero deberíamos retirarnos ahora, señor! Tienes razón Deberíamos irnos Mientras todavía tengamos La mayor parte de nuestro ejército ¡Oh! Bueno, cayeron todos ¡No! ¡No retrocedan! Mató a su propio soldado ¡Nadie tiene permitido retirarse! ¡Oh, señor! ¡Pero mire! ¡Nos están matando! ¡Han sido aplastados! ¡Siquiera existe honor al morir en esta clase de combate! ¡Este no es el momento para quedarnos aquí pensando, amigo! Sé que es duro ver esto Todavía tenemos que perseguir al duque Ryan La era de los caballeros ha terminado Pero la suya recién comienza Creo que lo dijo Carter, ¿no? La era de los caballeros terminó, pero la de él comienza Creo Bueno, mientras tanto El barco Hoy fue la primera vez que dirigí una batalla Fue mucho más exitoso de lo que esperaba Nada salió mal con nuestras tropas nocturnas tampoco Carter y Iron Age han tomado el mando de la división de mosquetes Para perseguir al duque Ryan por tierra Podrán lanzar un ataque sorpresa mañana a primera hora Te tengo duque Ryan Te tengo la mira Las brujas también han desempeñado un papel importante en este combate Mi ejército con tecnología impulsada por brujas El ejército de las brujitas ¡Ay! Transformará todo el reino ¡Ja, ja, sí! Son como mis propias cartas trampa personales ¿De qué estás sonriendo? Creo que estás teniendo bonitas imágenes en la cabeza ¡Oh, nada! ¡No es nada! Bueno, tienes un poco de baba en tu boca ¡Lo limpiaré! ¡Oh, de verdad! ¡Sí, mira! ¡Ve para aquí! ¡Tranquila! ¡Oh, no! ¡Yo lo haré mismo! ¡No te preocupes! Se está haciendo tarde Será mejor que vayamos a descansar de una vez ¿No te parece? ¡Ay, qué pena! Me vio todo vapeado Bueno, está bien Entiendo ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué mujeres tan bellas! ¡Cómo se ven hermosas! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Oh! Estaremos durmiendo todos juntos en el mismo cuarto ¡Ay, sí! ¡Ah, bueno! Terminamos Con esta Esta ya costada arriba ¡Ay, qué risa! Terminamos el capítulo con Ronald asustado Y con todas las burritas acá ¿Qué pasará en el próximo capítulo? No sé Yo creo que el duque Ryan se rinde Y Rolando se va a la otra ciudad Pero no sé qué va a pasar Espero descansen Y nos vemos Chao Adiós Chao Chao